Más de oro quisiera besarla y acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos las horas son Que bonita, fielesita, para darme un beso ¿Qué pasó, compa Manuel? No me pensé a ti, viejo Nada, compa Yair, solamente aquí recordando viejos tíos No se agüiste tu callo de lobo, puro para adelante Que le te con una rola buena, una que le llegue al corazón, ¿qué le parece? Ya dijo tu callo de lobo, que mi compa Yair se viente la del niño despreciado Se ve mucha molesta A ver, déjenme la prender Ay, qué triste cuando uno es pobre Y más triste cuando es humillado Todos te hacen menos y te ignoran Duele mucho ser un despreciado Pero lo que a mí más me ha dolido Es mirar a mi madre llorando Mi madre no tenía pa' la renta Eso a mí me dolía bastante Se me hace un nudo en la garganta Es muy feo pasar por el hambre A tan solo ocho años de edad Ya pensaba cómo ayudarle Voy a rentar un cajón de bolear A escondidas de mi madrecita Para cuando llegara la renta Aportar alguna partecita Hice un pacto con el cobrador No le digas a mi viejecita Discúlpeme si me ve llorando Ya quisiera ser grande Y hacerle una casa bonita Música 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 Mientras yo le buscaba la vida Visitaba algunos familiares Para ver si me daban comida Sin embargo me daban desaires Me corrían como un perro sarnoso No lo entiendo si no iba a robarles Mi padre nos había abandonado Al tiempo lo miré agonizar Y sus labios en cortas palabras Dijo a tu hermana Estás de cuidar Eres tú el hombre de la casa Dale lo que yo no supe dar El encargo se cumplió hace tiempo San Luis fondo si fuiste testigo Santa María del río mi pueblo Aún recuerdas muy bien ese niño Ahora es un gran señor importante Manuel Cristiano el lobo mi amigo La casa más bonita del pueblo A su madre le hizo champeando con mucho cariño Música 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 Música